Nos encontramos en la ciudad de Iquitos, capital del departamento de Loreto. Una mañana, con un sol muy ardiente, y la gente, el modo de transporte es, la mayoramente, las motos, y también, pues, un vehículo que acabaron de ver primeramente, un vehículo muy antiguo. Iquitos es la capital del departamento de Loreto, y exactamente, pues, nosotros estamos en la provincia de la municipalidad de Mainas. Podemos apreciar, bueno, instituciones, y también se aprecia, pues, este, el monumento recordatorio de la guerra del Pacífico. Lo que más adorna es la hermosa iglesia, la iglesia, la parroquia de San Juan Bautista, que está, pues, ubicado en la ciudad de Iquitos. Al fondo podemos ver, apreciado, que es muy visitado por mucha gente que viene acá al lugar, un gran historia de la casa de fierro. Aquí podemos apreciar como un gran monumento, en donde arriba está, pues, inscrito el nombre de cada participante, de cada guerrero, de la, en la guerra del Pacífico, que fue, pues, este, iniciado en el año 1879, y culminó en 1863. La hermosa iglesia, como apreciamos. Ya aquí, algo para que nos aclare, y también, pues, este, nos instruya sobre la guerra del Pacífico. Aquí podemos, nos encontramos en la plaza de armas de Iquitos. Podemos apreciar este monumento, erigido por derogación popular en el año 1908, siendo nuestro presidente, el presidente Augusto B. Legía. Y este monumento ha sido construido en memoria a los hijos de los loretanos de aquel entonces que lucharon en la guerra del Pacífico contra el invasor chileno, defendiendo nuestro suelo patrio. Aproximadamente cerca de 200 loretanos, en las diferentes campañas del sur, de Breña y de Lima, derramaron su preciosa sangre al defender nuestro suelo patrio. Me siento maravillado de poder, estos antiguos loretanos, como no dudaron en poder responder al llamado de la patria, y voy a ir combatiendo contra el enemigo. La patria es la patria, y voy a ir combatiendo contra el enemigo. Gracias. Gracias.